Buenos días familia también hoy vamos a caminar para salvar tortugas es el día es el día de salvar tortugas sí sí familia vamos a ver si buscamos un nido para salvarlos aquí están puede ser que está unido nada más jugaron mira qué hermosura desde allá venía de la perú sola sola ahí va 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 ya está sola te falta menos te falta menos fue el cazabec agua pero ahorita en la otra ahí casi se va a ver ahí va ahí va ahí va ya ya está ahora sí ya está pero no le vemos la cabeza está acá pero aparece que hay uno ahí atrás en agujero con huevo que está viva ah 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 es vivo es vivo sí estoy atento dirá maría otro lado banana con la y amor piano, piano, piano piano, piano ¿prende está? eh, esperamos que no muore, amor porque tú venís nooo ah está ¿no está? ahora desde el restaurante 3 Carrabel ya hay amor en ese lugar hace comida con amor son muy hermosa la familia vamos a dar una vuelta por acapulco a ver cómo es ¿No hay la combi? La combi te deja en Walmart y ahí agarras el camión en la sur, en el costera. Aja, ese ya te va a dejar al punto que quieras. He dicho que pasa en el mar. Vamos a tomar un camión para ir en el centro. Vamos a ver cómo es Acapulco. Ah, entonces está interesante que vean. No, esperamos camión. El camión dice que pasa entre sur y abre sus puertas. Mientras que venga, yo te digo cuál es. Aquí hay muchos centros comerciales. El Walmart, el Chinápolis. Y al otro lado también hay Megasoriana. ¿Por qué no? Wow, hay un campo de golf. Eso es. Tenemos aire condicionado aquí adentro del camión. Bien fresquecito. Ah, aquí en Acapulco. Muchísimo. Ah, qué bonito que es. Me encanta. Creo que es parte del campo de golf. Ah, bueno. Hacer golf aquí. Don Miguel Alemán Valdés. Increíble. Ah, está barastando. Wow. Ah, aquí hay puta diamante. Increíble la casa, es inmergida adentro del verde. Veo que aquí arriba. Wow. Wow, cuánta rascasielos que hay. ¿Cómo está la situación? No hay problema. Wow, aquí hay los delfinos. Wow. No se ve, pero... A ver si se ve ahora, pero lo he visto en Alian Dura. Es que no ha hecho un tiempo de grabar. Es que no ha hecho un tiempo de grabar. Eso. Wow. Wow. Todos los rascasielos ahí, con la playa. Qué toque de lindura, eh. Terminal de Roser. Wow. Increíble. Creo que ya estamos casi cerca del Zócalo. No, yo creo que ya llegamos, eh. Ya se ve la diferencia, eh. Ya llegamos. Ya estamos cerca del Zócalo. Me gusta. Eso es lo que estamos viendo ahora, familia. Personalmente me gusta, no sé ustedes, pero me encanta. Me gusta. También lo que habíamos visto antes en el bus. Wow. Vamos a conocer junto un poco los lugares que hay por aquí. Interesante. Mami está un poco dormida. El bus le ha dado sueño. Aquí está nuestra niña. Mira, qué lindura de árbol. Increíble. Una vez lo vi en Guatemala, un árbol así. Qué lindura. No puedo creerlo. Ah, la iglesia. Interesante. Wow. A ver, esa iglesia. Y la casa mezclada ahí con la naturaleza. Qué tal. Es hermosa esta plaza. ¿Aquí qué es? Ah, agua de sabores. Ándale. No, gracias. Oh, aquí hay la iglesia. Están haciendo la pizza. Aquí van a hacer la torta de 2 horas. Está un poco de calor, eh. Para saber eso. La música también. Aquí se escucha. Wow. Qué plaza. Ese. Mami está jugando con su nueva amiguita. Entonces vamos a pasársela un poco aquí. Ya, que quite un poco de su... Inmensa energía de niña de 5 años. En el mientras vamos a dar un poco el lugar aquí. Estoy también buscando un cafecito. No, no creo que hay. Aquí hay de toda Europa, pero café no. 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 Así es. Qué que pasó. Creo que desaparecieron personas. Eso es lo que pasa. No fue lo que querían. El calor me encanta. Si me hayan gustado su fomidad, pero... ¡Amo el calor, ando el sol! Hola, ¿café tiene? ¿En el café? No. A ver, creo que aquí está. Me han dicho que aquí está. ¡Oh! Hay viento, eh. ¡Guau! ¡Cuánto viento! A ver. ¡Oh! ¡Qué magia! Me ha dicho al lado aquí de la... ...el húmedo en Hacienda que se llama Nopalito. A ver si... ...el húmedo en Hacienda que se llama Nopalito. ¡Ah, sí, es una cafetería! ¿Dónde vas? Un restaurante. No, pero eso es de aquí. No, me han dicho el Nopalito. A ver... ...a 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 ver... ...aquí... ...más sabroso. Un restaurante de café... Alemán, eh... A ver, aquí hayan dicho, un poco de agua, aquí no me caigo, el nopalito, sí, orden de papas, cereales, plátano, ¿dónde hay café de olla? Disculpe, ¿hay café de olla para llevar aquí? ¿Café de olla? No, ándale, gracias. Ahí me habían dicho el nopalito, eso es, pero no hay café de olla. Creo que en la cafetería. Tendría que tener café de olla. Es una cafetería. A ver, tienes ahorita, saco, estupérita, vamos a ver. ¿Tiene café de olla aquí? Es el café de cafetera. Ah, el de cafetera, de olla no, ¿verdad? Gracias. ¿Café de olla? No hay. Tienen muchos colores, esa iglesia me gusta. Mira, también el azul es un buen color, ¿eh? Miren el techo, qué bonito que está. Ah, la central de la café está, me gusta, tiene una buena energía. Bonito. Sí, sí. En este templo se dice que ha destruido la visión de la señora de la soledad. Es interesante. También fue destruido en un temblor en el 21 de abril de 1776. Vamos a ver cómo es la bahía de Acapulco. Sí, sí, esa es. Esa es una mezcla entre los trabajos de los hombres y la naturaleza. Y tengo que decir que también es un buen trabajo, también eso es hermoso. No hay nada que decir, para mí es así. A ver, esa es una playita. No, la verdad se tenía que llevarse el traje de baño, pero yo no me lo puse. Y bueno, aquí sí estaba tranquila para no dar seguro. A ver, aquí sí te dan el cámara. Ah, mira el camarón, es hecho así. No sé cuánto se paga aquí centavo. Ahí hay la sombra. Wow, qué hermoso ese palacio. Vamos a nadar un poco. Hay la aguita aquí. Oh, la cucaracha. Ah, está grande. Vamos a comer. Esperamos que no. Otro que me lo pones ahí. Pásale bien. Igual, igual. ¿Y ahí qué está? El castillo ahí que es. ¿Dónde? Ahí, de todo derecho. ¿Es un castillo? ¿Qué? No, es un edificio. Ah, nada más un edificio. Él se llama la terminal marítima. ¿Terminal marítima? Se riegan todos los cruceros. Ah. Él es mi compadre. El de las sombrillas, tíres. Ahí con su cámara. Mi compadre. ¿Eso es tu compadre? Mi compadre sombrillero, de Tlacopanocha. Ah, bueno está. Compares, saluda a la cámara. ¿Qué es conocido? Saluda a la cámara. Como el sementado. ¿Qué es el semental? ¿Tara, compadre? El semental, pues. Vamos a salir en YouTube, compadre. Ya, pudo, ya. ¿Compares? Ya. ¿Compares? Vamos a salir de YouTube. Él es el solovino. El solovino. Ándale. ¿Vino solo? ¿Hacía algo siempre solo? Como el perrito, vino solo, solo vino. Solo vino. Al revés, vino solo. ¿Quién es el sin cuello? El mensajero. El sin cuello. Bueno, es el sin cuello. Mario Braz. Amigame, lente. Tráete la sin cuello. ¿Oye? ¿Te ha enojado? ¿Y cuando trabaja, está enojado? ¿Alguien chamea? Siempre ha enojado está. Siempre ha enojado. Lo pasas alegre. De la vida, 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 la sabrosa. Tomas corona, Dios no lo perdona. Y si tomas victoria, lo vas a la suena. Con todo el huevo, los tiburones los comen. ¿Pero sí come la gente, el pasado? Claro. A veces. Cuando, si, verdad, está bueno, la gente, la chinga y la que no. Y teniendo hambre, recado. Es como nosotros, si tenemos hambre. Pero nada más en temporada de lluvia. ¿Los otros tiempos del año no va a pasar? Aunque puede pasar una, dos veces, pero de una manera así. En consideración que es mar abierto. ¿Listo? Es parte de ahí, mar abierto. Pero aquí es más tranquilo esa bállea. Ah, no, claro. Aquí no. Es más tranquilo aquí, porque es una zona donde no hay tanto oleaje. Tanta solas. Y allá hay olas grandes allá enfrente. Para que se caiga la ferida. Todos los lugares donde hay olas grandes, sí puede pasar. Revolterero, pie de la cuesta, y dos trazas, y otro marqués. ¡Oh, mamá mía! ¡Excelular, nueve! Está chido estos zapatos, ¿no? Si me quieren contratar por tele, ¿no? Ándale, puede ser publicidad por el calcio del nueve. Puede ser la publicidad. Solo buy. ¿Cuánto calcio del nueve? Ah, qué bueno que has conocido. Es la gente de Acapulco, la que se vive aquí, y que trabaja en los puestos. Y me han dicho que aquí, el señor que se hablaba, hay varios restaurantes, y el mesero que tiene más charla, es lo que se gana el cliente. Entonces no hay una regla, porque todos los puestos están libres, pues. ¿Hemos tomado un pescadito así? Vengas a partirme. Ah, no le tienes, se ve que eres profesional, ¿eh? Ah, sí, eso se ve que es fresco. Fresquecito, con arroz, cargurro, en pelada, salte. Ah, entonces vamos a comer aquí. ¿Está fresco? Sí. Mira, ah, tiene el ajo en la boca. Mira, mi amor, se comió un ajo. Wow. Está grandísimo. Mira qué pescadito, tiene los dientes. Wow, wow. Deja, deja, porque pruebo. ¿Qué rico? Pruebo este. ¿Qué rico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le mueve, le mueve, le mueve un cañon, ahí, un pedacito, tira, despega, muerde y jala. ¿Qué se pesca? Ah, si pescamos pulches, rojo, jadritas, flamenco. De todo, pues. Todo pescado bueno. Yo voy a lanzarlo un ratoncito. Y digo, ¡Ah, qué bonito pescado! Con chilito todo sabe bueno. ¿Le da sabor? De Italia. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. ¿Cuándo es el último? Este... Un poco a las 10. Pero... Mejor a las 7. Están retirados de venirse desde antes. A las 7. Es de ir trasladando. Sí, vamos por el Walmart. Y del Walmart después cambia. ¡Ah, qué bonito! Un saludo. 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 Es que le digo que vengo de Cuernavaca. Ahí está mi saludo. Andale. Este taxi blanco que está ahí. El taxi de Cuernavaca. Ah, el taxi blanco. Porque alguien de Cuernavaca se ha querido venir por acá. Ah, vienen a vaga, servicio. Andan por el Channel Roll. Pero así te pasa frecuente o no? Es raro. Es raro. Es raro. Pero pues me dicen... No, no, no estamos. Corregimos. Pero hay que ir a Acapulco. Sí, vamos a Acapulco. Ahí, ahí. Lo llamamos Pelicano nosotros en Italia. No sé si se ve con la DJ. Y mira la costa, qué bonita. Aquí estamos con Emi. Qué cansadita. Y ha tomado mucho sol, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes hacer el baño? Muy bien. ¿Bagnarte? Muy bien. Bonito, sí. Increíble, ¿verdad? ¿Y qué son esos? Son un rascasilo. Mira la ostión que hay ahí. Eh, lo sé. Hola. 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 ¿Cómo se mide? No, eh, tenemos la Casa Rodante, pero al otro lado de la playa, cerca al aeropuerto. ¿Por allá por Diamante? Sí, por Diamante. Por Diamante. No, más lejos de Diamante, pero sí. ¿Por la Bonfin? No, eh... La Bonfin. Sí, la Bonfin. Sí. Allí tenemos la Casa Rodante. Me gustaría dejarla aquí también en algún lado, pero no sé dónde se puede dejar una casa rodante aquí. Aquí es pensión. Solamente pensión, dejas la casa rodante. ¿Pero aquí en la calle no se puede? No, ¿verdad? Se prohíbe trans y gobierno. Ahorita, amor, porque tú no sabes cómo ve que... Tú no sabes no dar, amor. Dice, ¿a dónde están los nichos? Allá hablan de las tablas. Sí, pero... No quieren. No quieren. ¿Verdad, amor, que has tomado tu primero chilaquile? Sí, no sé, lo tomó. No sé cómo lo logré. Sí, comió un taco de patrón con la tortilla. ¡Esta es chile! No sé cómo lo haces, no sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces, no sé cómo lo haces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.